Por tus bellas caricias, esto me aleví Hacianado de luz por mi vida, abriendo un herido en mi corazón Por tus bellas caricias, esto me va, soy el romperla, el ayente me va Por tus bellas caricias, esto me va, soy el romperla, el ayente me va Como me duele Por el amor, sin embargo dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres, te importan más que yo Cuando me amo, por tu querer